Señora, ¿qué dice? ¿Por qué señora? Yo no estoy haciendo nada. No sé por qué se pone agresiva. Estoy informando. ¿Qué problema hay que informar? ¿A qué cosa teme? ¿Qué cosa teme? Así reaccionó una mujer ante la presencia de la prensa por el choque de su cúster en la calle Real y Arica. El vehículo de la empresa Alfa impactó con un auto plomo particular. El dueño de esta última unidad se mostró molesto pues fue quien llevó la peor parte con el parachoque destrozado. Te pido por favor, por favor, yo te suplico en el momento muy difícil que estoy pasando y te pido por favor, por favor, con el respeto. Es tu trabajo, pero de otra manera. No, 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 no me trate con nada. Estoy bastante mal, por favor. Estoy indignado por la gente que choca acá y no hace nada. Según los testigos, manifiestan que la imprudencia habría sido de la cúster de la empresa Alfa por haberse salido de su ruta. Al Alfa, Transalfa. Ha seguido su ruta y esto ha ocasionado... Todo ferrocarril. Y por eso yo digo, ¿por qué tiene que venirse por esta línea? Y siempre lo hacen para ganar el semáforo. Se competencia y se desvía. Eso siempre, así lo hacen. Sin embargo, otro testigo declara que la imprudencia sería del autoplomo por estar distraído. Ambos vehículos fueron trasladados a la comisaría de Huancayo. Hay dos versiones del chofer que dice, señorita, que yo le pasé la voz, había un niño que estaba colgado y yo le dije en ese momento, cuidado, se cae ese niño. Quitarlo, caía y yo lo pisaba. En eso me he distraído. Así me comentó el chofer, señorita. ¿Le vio cómo sucedió? No, ya estaban los hechos sucedidos. Yo soy la dueña, señorita, del carro. ¿Del carro dañado? Ya está en el depósito, el cúster. Y como dueño me lo tengo que arreglar con el dueño también, pero en honor a la verdad, sí. No pasa todavía. ¿Por qué? El jefe te va a estar diciendo. No, yo soy periodista. A mí no me puede decir cómo yo tengo que trabajar. No, yo soy el coeur. Gracias.